La televisión no está aquí en Anam y nos estábamos a tocar de la Trade Mission con la Cámara de Comercio Team para Cuba. Pero para mí, cuando nos estábamos a Anam, nos estábamos a mostrar un video, una entrevista entre Obama y Castro. Esto es algo histórico, by the way. Vamos a ver un rato. Leo, nos estábamos a dialogar un poco con la Cámara de Comercio Team para Cuba. Leo, explica un poco con Leo Bosotá que es el requisito que es necesario para viajar con Bolsonaro. Bueno, primero que tocamos un par de detalles sobre lo que nos estábamos haciendo en el momento. Aquí en el Estado, hubo un evento bombista semana pasada. En el Estado, hubo un embajador de Reino Holandés en la Habana como guest speaker. Él ha dado un relato más extenso de la situación en Cuba. Y, por cierto, él ha dado varios temas en el que nos estábamos haciendo un rol que requiere a nivel internacional entre América y Cuba. En la mejoración de la relación, aproximadamente, América va a abrir embajada en Cuba. Y viceversa también en Cuba y en América. Y está dando una indicación que este es el momento correcto para, no solamente para Aruba, pero para otro país en el Caribe, otro país en el mundo. Y es el momento correcto para visitar Cuba para ver lo que hay que tener de nuevo. Lo que te gusta cuando te va a cambiar, aproximadamente, cuando te va a hacer, que hay una oportunidad económica en relación con Cuba. Esa es nuestra pensión para Aruba también y después de eventos de semana pasada, nosotros también tenemos un también otro semana. Y ya nos estábamos en el día 22 de la Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad. Y en la nueva delegación, por lo que hay que tener una situación en el momento, nos estábamos en el día 12 de la Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad, y en la época, en la época del día, nos estábamos en el día 22 de la Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad de Comunidad en Cuba. tiempo para preparar turcos y pensé que no se me está dando una decisión bastante temprano acaba de cuánto renda no puede recibir. Es suma total que está incluido turcos de viajes de avión, hotel, eventos que está tomando lugar, también el cuadro de visitas, visitas de diferentes empresas locales que están visitando la free zone de Cuba, etc. Plus, tú encuentras con un empresario de Cubomers, que es el matchmaking program, tú estés junto con un precio de 4.500 euros. Ok, eso es el precio. O si no tienes que tomar contact con vosotros, la persona que te inscribí, no puedes hacerle aquí con un número de teléfono, e-mail, no tienes que subir por vuestro website. ¿Cómo te contactas? No puedes vernos en nuestro sitio web, porque no tienes contacto, e-mail, adres de cámara para no hacer. No puedes ver el teléfono también, Sí. 582-1566. 582-1566. Esa es más fácil para ver el teléfono, porque todos pueden escribir. Ahora vamos a llamar y cerrar y caer dentro de la hora de arreglar. Aunque no tengo tiempo, ahora vamos a registrar y para que no se pide un primer pago con el inicio de 500 euros para el registro y para más tardar a la hora de 4 de mayo el sumo de ministerio para pagar, para garantizar el embajado para el trabajo con todo el gasto que tenemos que cubrir. En el momento aquí, lo que nos podemos ver es que tenemos un programa conjunto donde nos vamos visitar una instalación industrial, un proyecto, por ejemplo, de agricultura también en nuestra zona franca de Puerto Mariel, de Cuba, para ver que el costo más no es que no está acepta por aquí para tener un transporte internacional de carga, y varias otras cosas. Me quiero invitar a todos los días más para el día 22 de abril, en la Cámara de Comercio. Ok. Muchas gracias, Leo, para la información televidenta, si te interesa, toma contacto con la Cámara de Comercio para participar de una emisión aquí en Cuba. Leo, una palabra para motivar e inspirar a la gente. ¿Qué es un motivo para una persona participar de una emisión aquí en Cuba? Bueno, la manera de nuestra visita acaba es no solamente para mirar si hay oportunidades concretas, pero también hay curiosidad que nosotros tenemos para una isla que siempre nos conocemos y nos reconocen como un román. Nos tenemos que compartir una tradición cultural. Es para mencionar que nuestra generación siempre está en adelante con la música y la cultura cubana. Es un hobby interesante, porque nosotros nos cabe para visitar Cuba, para ver el país y su género en un momento aquí y con el desarrollo rápido que está tomando lugar para transformar Cuba en un país. Nuestra espera un hobby más próspero también, que está en el momento aquí. Es un motivo para que el gobierno de Cuba también está abriu la puerta, para buscar prosperidad. Si no se sabe que no se queda encerrado en el país, no se logra. Todo el proceso está en una situación muy particular, muy interesante, no solamente para comerciantes, pero para otras personas que están simplemente curiosas para saber lo que está pasando en el país. Entonces, aquí con la Iglesia me acuerdo que hasta tiene un conexión histórica con algo, sobre que antes de que la gente no estaba en el país, ahí en la entrada de la Feltmendicaña. Correcto, sí. Hasta me está, me sacó un tío de mi mamá, en el país de Cuba, en el año 20, y no perdía conexión con él y nunca más no entendía nada. En otro caso sí, estaba en contacto y relación, viceversa, hasta también que tenía gente que vuelve, pero lamentablemente en el caso de nuestra familia, en verdad, nunca más estaba en contacto. Bueno, que se haya tenido una oportunidad. Gracias por estar aquí en la web de Mayinta. Que le venden, no se va a ir para una pausa y ya nos vemos.